Y buenas gente como están bienvenidos en este vídeo donde les muestro mi pack texturas donde les voy a explicar pronto de que se trata el link del texture pack está en la descripción dejen su diamante o corazón si les gustó el pack bueno pasémonos la minecraft xd Luego de instalar el paquete de texturas se ponen al minecraft y crean su mundo xd Ahora si lo que se venía el paquete de texturas reemplaza la textura del casco de hierro, oro y diamante para que tengan similitud con el casco puesto Que me crees que hay más no solo es eso lo que te dije Este pack lo hizo solo por el motivo de que se sientan más cómodos con la textura del item y para que tenga sentido Y bueno chicos espero que les guste el pack de texturas bueno solo te pido algo que te suscribas y compartas este vídeo Bueno no te estoy obligando es decisión tuya y si lo haces apoyarías mucho esta clase de vídeos y lamento por mi inactividad ya saben el motivo clases xd Yo soy Macaluli y me despido bien Yo soy Macaluli y me despido bien